Agradecida de pertenecer, para estar este 25 de junio en la marcha, me siento, ahorita me siento como gallina juleca, así, feliz, feliz, muy contenta y agradecida. Oye, Toñita, pues no podemos dejar de preguntarte, pues ahora ya este pleitazo con Lolita, ya ya te contestó, dijo que te cultivaras, que si acaso no conoces su carrera, que no digas estupidez. Casi, casi dijo, estúpida mi pelo. Les voy a decir una cosa, Lolita me dio la razón sin querer, les voy a explicar por qué. Porque ella, todo está grabado, Lolita, ya no puedes retractarte, está grabado, mi amor. Usted, mi querida Lolita, que la admiro y la respeto y la quiero mucho y la aprecio, usted sabe, dijo que el teatro del pueblo era como, yo a entender que era... Menos. Nada, menos. Y ahora resulta que dice que usted si estuvo en teatro del pueblo, que su papá, su mamá y todos crecieron, hicieron y trabajaron en teatro del pueblo, entonces usted solita se mató. ¿Por qué? Porque el teatro del pueblo tiene respeto. Lo único que yo quise decir con eso es que se respeta el teatro del pueblo porque muchos hemos comido y usted acaba de confirmar que usted también ha estado en el teatro del pueblo. Yo me disculpo por no saber que ha tenido una carrera en teatro del pueblo. Yo sabía de teatro, yo salía de televisión, digo, yo la admiro como artista, como mujer, como cartante. Yo no tenía idea. Tiene razón. Ahí sí yo acepto mis errores. Pero también acepte su error que la re... En decir y en minimizar que los teatros del pueblo son nada. Sabe usted perfectamente que para subir a un teatro del pueblo la gente va gratis, precisamente, no paga un boleto, pero por ser gratis, si no te gusta, te manda la fregada. Y se va. Y te deja ahí parada. Afortunadamente a mí nunca me ha tocado, bendito Dios. Pero a eso voy. Yo admito mi culpa de que no sabía que usted tiene una carrera con sus papás que pisaron teatro. Y usted admita su culpa de que la regó minimizando el teatro. Y las dos felices. Y amigas para siempre. De hecho, pudo haber hasta minimizado a Ana Bárbara, porque ella misma le dice que los teatros del pueblo son muy lindos. Es que muchos hemos trabajado en teatro del pueblo. Hasta Marc Antony hace poco. O sea, Alejandra Guzmán. O sea, grandes artistas. Entonces, creo que ella... Yo, la gente no sabe, pero yo lo vi en contra de mi compañero, Jair. Fue en defensa mi compañero, Jair, que no se supo defender de una acusación tan fuerte como lo hizo. O sea, lo hizo ver como tonto y eso no me agradó a mí como compañera de él, que amo y lo respeto. Entonces, por eso dije eso. Pero tengo toda la razón y me la acaba de dar usted precisamente al decirme que usted también no ha estado en teatro. Entonces, admitamos nuestras culpas. Usted admite que la regó con lo del teatro y minimizarlo, porque sabe que tiene un valor. Y yo admito mi culpa en no saber que usted, desde pequeña, sus padres, su mamá y todo el rollo, han estado en teatro. Y ya, felices las cuatro. Ah, digo las dos. ¿Crees que esté en su modo de personaje, de la juez de hierro? Yo conozco a Lolita, la he tratado y es un amor de persona. Digo, no la odio ni le tengo... Al contrario, le tengo mucha admiración y respeto porque se me hace una vieja fregona, se me hace una vieja trabajadora, se me hace una vieja fuera de límites que no le importa. Pero cuando entra en personaje, es su personaje. Y yo lo entiendo. Pero si me quisiste decir, Lolita, estúpida mi cabellera, perdóname, pero mi cabellera es bien preciosa. No, no sé. Hay cosas que no todo lo sé en esta vida, no todo lo entiendo, pero sí respeto la forma de trabajo que es el Teatro del Pueblo, que es una de las cosas donde más me solicitan, aparte de palenques y cosas así privadas, pero es una de las cosas donde yo he trabajado bastante y créeme, me ha tocado todo tipo de público. A usted me imagino que también. Y sabe perfectamente que tiene un valor. Entonces nada más es no minimizar. Yo sé que le quiso dar en la torre a Jair diciéndole lo peor, pero no se minimiza el trabajo de los demás. Es todo. Digo, con todo respeto. Usted sabe que la quiero mucho. Y me voy a quedar con estúpida mi cabellera. Oye, ¿crees que también se valga que esté atacando de esa forma a Jair? Porque también te han tenido críticas de que está un poco sobrado o que le falta en la conducción. ¿Sabes qué? Acuérdense que Jair está en una nueva etapa de su vida. Cuando yo dije, puede hacer lo que se le antoje, significa, si Jair quiere estar en jurado, va a ser jurado y lo va a hacer bien. Si Jair quiere ser piloto de un tren, va a ser el mejor. Porque se va a preparar. Conozco a mis compañeros. Al decirle yo, Jair, necesitas cursos, porque en verdad es que tienes que preparar. Porque tú sabes que ahorita todo es de cristal y a todo les cae mal, todo les molesta, todo les enoja. Prepárate. Tienes dos opciones. Una, tomar mi crítica como constructiva, con todo el amor del alma que te tengo como hermano. Y la otra, enojarte y quedarte igual. Y conociendo a mi hermano, yo sé que él se va a preparar, se está preparando ya, y lo va a hacer mejor cada vez. Denle chance. Es el primer concierto. Tampoco nadie sabe eso. Nace sabiendo. Pero eso sí, de que le va a echar ganas, yo sé que le voy a echar todo el jícamo y todo el rollo. Entonces, no piensen por mí, el público, porque todos así que... Ay, egoísta, te da envidia. No, créanme. A mí, yo soy de las personas que me da gusto que a mis compañeros les vaya bien. Yo sí. Hay unos que no, que les da coraje, que les da molestia. Pero a mí sí me gusta que a mis compañeros les vaya bonito. Y ver que tiene la vara alta en un programa de, digamos, estelar, para mí fue decirle, prepárate, porque no me gustó lo que le dijo Lolita. Y ustedes vieron, según yo lo defendí, según yo lo defendí. Pero bueno, no importa. La gente siempre va a pensar lo que quiere. Pero yo creo que él puede sacar este barco bien. Sé que se está preparando. Eso me da mucho gusto al enterarme. Me dijo, negra, estoy preparándome. Ah, ya, me callo la boca. Está bien. Y me da gusto. Sé que él lo va a sacar mejor domingo con domingo, o no sé, sábado con domingo. Yo no los vi, pero sé que lo va a hacer mejor cada vez porque se está preparando. Y aclaro a la gente, al decir, él puede hacer lo que se le antoje, significa con monitos y palitos. Él puede, cosa que haga. Conducción, actor, padrino. Lo que ustedes quieran, él lo va a sacar, fregón. Para que lo entiendan, porque a veces yo me entiendo y ustedes no me entienden. Entonces, nada más para que sepan. Gracias. Muchas gracias, Toñita. Gracias.